¡Suscríbete al canal! 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 la falsificación se hace mucho De hecho, los hombres el hombre los hombres pero le digo que no hay nada pero no hay nada no hay nada esta verdad y la moral es que la moral es que la moral Ni pizkate itazaitu moderno, eh? Gauza oso modernoak eta galkotua kontatzeitu auek, ez pentza... ...klassiko izatea atikzea dala... ...dinosaurion garaigua, eh? Oh, moderno! Bueno, itz batzukera... Jepita, punkita, Jesus Maria da Jose... Ah, ta fuh, marrazkikiak? Bueno, hizo arredia, ilustrazituak... Zera, azke, Quentin Blake, eh? Zera, rolda albetzela, pizkate... ...errebeldiaba, tu olai... ...ta kristo ondibo hua teatzezaito. Ta... ...harregia kalbolza... ...ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha... ...Juan Carlos emateik, ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ta sekreto bat eztenu izuzet, baina... ...guraso eta elduei... ...Kriston kritikaiteke, ni pizkat azarretatata natea nahiz, hombre... ...zea... ...pizkat batzutan kaitztuak e pagea... ...era, gure video bekineta baina... ¡Chica! ¡Ainbesteak ore! ¡Rual! ¡Tío! ¡Rual! ¡Ester! ¡Buen vida! Ni zuei gaztiei, ze zuei gaztiei agitza no se ateaz. Ba zuei, hor zera, hor barrun tzabiltzatenei. Eh? Ni gomendat zuteizuet. Eh? Se, Criston barra botat zaituzue, oi egiketa. Eh? Humorez beteta taon liguro bata. Pa, irakurtseko pa, erre zala, ze zera dena bertzok dianeaz. Ipunia, irakurtseona zeita, ze zaitun bukatun ezo. Zue, ze motz motz salia, zue, zue, chicle boomerren zaporia jute, gello tardatuko, tardatuko isu, hauletzen baino. Uika, leche. Ta hoi, gaiztakerik eta biurrekerik iteagustatzen bat zaitzue, biurrua, ikia hariketa. Ta, ba, ba, nahi, Ipunia, uyakurtago ba, rateatzeko gugukua datena zartuzai. Ta, hain besta rimatase. Ipunia, batakitzu, buruz, behar pedda, baina bertzio, oma, hebiagoata. Tzu, 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 oh yeah. Tzu, 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 tzu. Oh yeah. ¿Por qué? ¿Por qué te llamas? No se ve bien. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la razón? ¿BOOK? ¿BOOK TUBER? ¡Oh, ya! Esto es un libro que me gusta y no me gusta y no me gusta porque es un libro ¡BOOKTUBER! ¡Qué maldito! ¿Vale? ¿Vale? ¡BOOKTUBER BOOM! ¿Vale? ¿Vale? La obra de la vida Es el título de la palabra Hola, o sea, una de las obras ¡Bien! ¡Bien! ¿Vale? Subtejan la obra ¿Y no por qué? Les escribes ¿Cuál es un tema? ¿O hugely? Hemen beán utziko duela, o sea, ne bilobak idatzi da, hor, beán. Hula da, no abialdu barten, videoa. Zariak ikerrikako mendia. Benengo zariak gopro bat. Eh? Gopro? Gopro bat, eta berrogei tamarra euroko bonoa, e, liburu genozpeko. Ta bigarrantzari jaumean da, e, abintura zango bat, eta hoge euroko bonoa, e, e, liburu geraziteko. Ah, bueno, botz hoin bardala, e, liburu irakurri, zera, komentatu, zein mitu zaitzuen, zein zudian idazuleak, e, ze gustatu zaitzuen gehiagene liburu horretatik, zarko deitutizuen arreta, e, bidauli, bideoa, eta, ta hoxe bezitik eaz. Adiós, mahos!